Vamos a analizar la coda Acomódate Vamos a disfrutarlo De hecho, bueno, mira, estamos a nada del final Pero es como Si fueras a escalar una montaña Y es el último La última subida, pero es la más difícil Porque De veras, vamos a disfrutarlo Está lleno de séptimos disminuidos Y los que son de Tono Tercera menor, tercera menor, tercera menor Entonces Siempre que tengamos Terceras menores, o sea, acordes disminuidos Va a ser Un poquito un quebradero de cabeza Pero nada más Entenderlos, es que yo como que son un nivel Más avanzado, o sea, son Cuatro notas Todas pueden ser Sensibles del que viene Las relaciones hacen complicadas Pero bueno, es importante saber Porque si no, nada más vamos a tocar Vamos a cantar y ya bueno si se tratara de eso pues ya acabamos el video pero luego no tienes ni idea de que pasó y luego cuando te enfrentes a otro semejante vas a seguir sin tener idea y así pues te lo vas a llevar por los años y tal vez nunca tengas ideas y nunca te pones a revisarlos bueno, estamos llegando a la menor ok, aquí todo clarito la mi do, la mi derecha y entramos a este bien, este así de entrada no nos genera conflicto séptimo del quinto es un re sostenido disminuido tenemos un pedal de la si te fijas en la partitura ya fíjate porque si no vas a a sufrir mucho con este tratando de acomodarlo en los acordes, ¿no? entonces cuando se acomode que bueno y cuando no también no le vamos a hacer caso entonces tenemos el la que en este caso sí se acomoda para un re falado pero acomodado por las quintas fa do la re quintas disminuidas como cualquier séptimo disminuido fa do quinta disminuido la re quinta disminuida bien, esto es bien interesante porque los acordes disminuidos abren aunque en este caso sería quinto de mi y no sé por qué la voz de bajo me queda ah, ya, ya el de arriba me cerró y el de arriba me abrió bueno, no me hagas caso no, no no revisé eso antes y no me voy a poner a hacerlo ahorita porque luego queda el video aburrido viéndome pensar pero bueno, aquí sí está un poquito compli compli complicado porque tenemos fa do la re ok, todo muy bien séptimo de mi un re falado no, inversión de fa primera inversión ok y luego viene este quitamos el la de bajo y nos queda este y de entrada bueno pues lo primerito primerito es decir bueno, el fa baja fa fa baja es lo único que le pasa o sea, mantenemos este re la mantenemos el do y lo único que pasó fue la cancelación del sostenido y a nivel de análisis primario así muy básico pues es todo lo que hay que ver pero por qué entonces aquí es donde empiezan los problemas y pues la verdad es que empiezan los problemas porque tenemos un acorde de re sostenido fa la do y aquí ya no tengo ni idea tenemos un re do pero bueno está en inversión le hacemos caso a la inversión este tenemos un fa la do re sostenido este fa la do re sostenido de entrada parece este fa siete y podría decir uno ok es un fa la do mi bemol solo si después hubiera un si bemol y no lo hay está otro acorde disminuido entonces sol sostenido disminuido entonces dices híjole no sé cómo se llama ese acorde fa la do re seguramente tiene un nombre y no sé decir un acorde de sexta por eso hay una sexta porque esta sería sexta menor mayor y sexta aumentada ahora no tampoco me acuerdo es que ese tema nunca lo entendí lo he estudiado como cuatro veces en los últimos años y lo sigo sin entender lo que hay aquí es una sexta aumentada y ya bueno un acorde de sexta aumentada para eso tiene que estar una sexta en los intervalos ok es el único que yo pondría ¿no? pero a mí me sirvió más verlo de la siguiente manera y no sé si anotarlo yo creo que si lo vamos a anotar por eso dije acomódate y vamos a disfrutar la clase porque igual si me pongo yo en modo de de rápido pues tampoco disfruto mucho vamos a escribir con códigos de colores para no poner letras re pa sostenido la do ok todo bien aquí re sostenido disminuido que feo quedó eso ok y este sería lo que bueno está el acorde así lo que yo quiero ver es lo mismo de hecho hasta lo voy a copiar lo mismo copiar pegar vamos a quitar esto que no nos estorbe esto ok lo mismo pero con B cuadro así eso es lo que yo quiero ver ¿qué le pasó? la tercera la tercera se hizo B cuadro así refalado 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 es lo que yo quiero que nos quedamos en la mente para hoy más complejo que si la inversión y eso no pero ahorita nosotros la tercera bueno que te fijes que aquí no pasó nada entonces ok ya vamos bien problema que traes como cuatro capas entonces traes esta capa traes esta capa traes esta capa y traes esta es incómoda incómoda estudiarlo tranquilo a gusto disfrutarlo bueno bien brincamos de re sostenido a sol sostenido no explicaré tanto porque es lo mismo sol si re es un acorde una quinta eso es una quinta ok a ver bueno es una cuarta obviamente ah re sol re sol si re mi fa sol una cuarta arriba ok bueno por eso digo que si no lo hago despacio no disfruto quiero disfrutar yo para que disfrutes tu sol sostenido disminuido cuarta cuarta de re todo bien y mismos elementos en primera inversión sigue estando en lugar de sol si re fa si fa sol re si como ya tiene re natural pues este va ahora va a ser re natural también y el pedal va a seguir siendo pedal esto ayuda para memorización pero no es un video de memorización que ocurre para el siguiente que vamos a hacer un copy paste lo mismo que ocurrió para el segundo compás entonces cuando ya te empiezas a relajar no puede ser esto ok alguien está trabajando en otro ipad y lo que copió me lo mando a mi que bueno que copió eso copiar este ok pegar ya entonces este lo mismo si bemol tercera un semitono abajo es lo que va a ocurrir aquí está este y hasta le voy a copiar bueno no voy a hacer copy paste para no exagerar tercera B4 si ya es todo y aquí te relajas porque dices ah ya ya está quedando algo que si tiene sentido ok no es que está increíble esto es el senso de semitonos es que me gusta esto para no decir nada más de que notas de paso y eso baja baja sube baja no o sea este que en realidad es lo que está ocurriendo es como el preludio este ok todo bien baja las dos de abajo baja la de arriba baja la de abajo baja la de arriba eso es lo que no quiero hacer que de hecho es lo que está ocurriendo voy a borrar esto eh fa sostenido baja fa natural se queda pero el do sostenido que se vea quedado baja así y se va a quedar el re sostenido que se vea quedado baja algo natural la baja sol sostenido y lo que se queda luego re sostenido acá baja lo que se queda luego eh le toca moverse mientras lo otro se queda eso es eso existe es un análisis lateral pero no quiero pensar así digo está padre ya no empiezas a rayar y se pone bueno pero no necesariamente es lo que quiero que analicemos a lo mejor pues valdría la pena es que sabes que esto existe muchísimo Ramanilo y Chopin este así digo que sepan no sé si escriben también y eso pues seguramente sí pero bueno que sigue si ya descendimos tercera sigue cuarta de sol todo sostenido bueno no cuarta de sol sol así do si do sostenido sí porque puede re sol do a seguir fa este estoy haciendo spoiler do sostenido do sostenido se presenta exactamente igual tercera en primera inversión do mi sol es un acorde disminuido acuérdate do mi do mi sol si este es el acorde que va a pasar siguiente mi bemol que pasa después mi bemol entonces fíjate que padrísimo porque si fueras a memorizar si fueras a memorizar literal es lo mismo todo es lo mismo nada más aprendiendo bien un manejo del primer par las relaciones las funciones de las notas que por eso está la inversión que siempre es la perdóname que siempre es la tercera la que está acá y que arriba es la fundamental así digo porque eso eso permanece vamos a dejar todo rayado la séptima está en la voz del dedo gordo de la izquierda y nos falta la quinta que va a estar en derecha en medio de las dos fundamentales ahí se ve todo bien para él porque híjole no bueno Néstor si lo va a borrar pero pues aquí está es que esto no lo puedo borrar es que existe la fundamental está en la derecha superior e inferior esto existe bien y que permanece igual las rayas quedan iguales entonces para memorización queda muy padre bueno que sigue después de este ok vamos a seguir vamos a seguir queda fa 12 minutos vamos bien algo me algo me he dado cuenta que no que estamos mal ah ya ya espérame espérame híjole espero que no estés rayando es que hay una o sea si es mi bemol pero 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 se omitió un paso aquí híjole ya ya es que no más vi el mi bemol bueno que tiene que tiene así son los análisis a borrar no sé si rayaste bueno lo puedes no lo puedes tendrías que borrar pero esto sería lo que seguiría pero está cancelado si existe el mi bemol aquí simple y sencillamente se pasó a la siguiente cuarta fa sostenido ojalá te hayas dado cuenta mientras explicaba y digas que está pasando está diciendo todo mal que ya estoy seguro que si pasó ok falado mi pero aquí ya cumplen funciones diferentes en lugar de estar la tercera está la séptima la tercera está aquí o sea si cambian los roles de las notas se mueven diferentes la fundamental ahora está abajo y la quinta está arriba que estoy haciendo si la quinta está arriba ok bueno eso es nada más un detalle de que sepas que cambió ahí cambió este entonces hace re sostenido disminuido baja la tercera sol sostenido disminuido baja la tercera do sostenido disminuido fa sostenido disminuido no bajo la tercera y aquí tenemos un acorde justo para llegar a la menor o sea que si estamos en la menor si ya ves que no teníamos bueno no sé si te tenías duda yo tenía duda este yo lo veo nada más como un si re falado do de paso y sería un segundo grado con séptima bonito pedal tercera siempre tercera está aquí jugando en izquierda y agarrar la sombridad de un acorde de este tipo este sonó bien padre suave segundo grado aparte que el manejo rítmico es súper importante vale la pena hablar de eso de una vez no voy a entrar a atorar la clase no la quiero atorar es lo mismo nada más traes una chispita ahí arriba que es una capa nueva esta y lo vas a traer en cada dos compases tres veces aquí otra vez y aquí otra vez algo hice mal pero bueno y otra vez segundo séptimo primero y aquí nada más acaba así se ve bueno como manejas el ritmo un dos tres un dos tres un dos está todo mal un dos tres un dos tres eso no lo he analizado no lo vemos y cierras un dos tres dos 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 manejo rítmico y con esto acabamos la clase es la otra cosa que habrán que explicar hay dos maneras te las voy a explicar las dos y tú ya sabes qué haces está rayadísimo esto pero con explicar este queda bien porque todos podrían ser más o menos iguales nada más cambia la armonía y si cambia mucho o sea como lo mismo esto que esto estoy haciendo mal que esto entonces qué podrías hacer lo de entrada hay una opción que es empezar con energía lo voy a contar en voz alta si lo imitas te das cuenta un dos mira un dos tres un dos tres calmar el tres un dos tres y aquí o sea se llega tarde el uno pero relajando un dos tres renovar el efecto un dos tres y calmar un dos tres un dos tres un dos tres un dos y calmar tres un dos tres uno me sale dos tres calmar y luego un dos queda bien porque el tres es el que se estira entonces queda bien para el digo si lo hubiera estudiado más para hacer eso y luego ya calmado que esté fácil calma ten paciencia y aquí tienes que pasar así como flojo pero acelera porque si no se aburre luego tres suave paciencia y aquí no sé qué hacer no te voy a sugerir nada porque está bastante diferente la otra opción es no aflojar el compás par dije que iba a dar el ejemplo nada más pero bueno que quede bien dado que iba a dar el ejemplo en dos compases y lo di en todo el no aflojar queda así este quedaría igual un dos mira un dos tres y aquí igual un dos tres un dos tres un dos tres un dos un dos tres un dos tres ahí si hay que hacer más o menos igual aquí si tienes que cambiar pasar los ocho compases un dos tres 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 se va al dos y el tres queda aflojo y lo voy a un bien serían las dos las dos maneras creo que me gusta más la segunda donde no se afloja claro que se afloja bueno tienes que revisarlo bien se afloja cada tercer tiempo pero agarrar cada primer tiempo con energía bueno quedó claro si no repites ahí el video bueno espero que haya quedado claro y si era todo por esta clase tres gracias gracias